Este gráfico continúa. Entonces, sí, lo que pasa es que no lo llevo aquí, pero mirando ese estudio de la OCDE, lo que se ve es que a partir del año 2030, además el 2030 es otro año mágico, si van ustedes a la web del World Economic Forum y buscan The Great Reset, verán ustedes cosas que pasan o que se han previsto que van a pasar a partir del año 2030. Bueno, a lo que iba. Hasta el año 2030 las cosas continúan más o menos así. A partir del año 2030 las economías emergentes empiezan a hundirse, literalmente. Se hunden. Las economías avanzadas se estancan con una ligera tendencia hacia la caída. Es decir, de forma tal que en el 2060, según ese estudio de la OCDE, la situación estará en las economías avanzadas peor que en el 2010. Peor que en el 2010. Y el mundo en su conjunto plano. Es decir, en términos económicos es como si prácticamente 75 años el mundo subía a chau por la ventana. Prácticamente. No sé si he contestado a la pregunta. Es decir, no, 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 no. A la primera parte de la pregunta. Es decir, que el gráfico este continúa y por los estudios realizados en el 2015 las cosas no mejoran en absoluto. Insisto. Insisto. No hablo de una empresa en concreto, de una familia en concreto, de una zona en concreta. Vale. Segunda cosa. La renta universal. La renta universal nos puede parecer bien, mal, regular. Podemos decir que tiene connotaciones ideológicas. Podemos decir muchas cosas. Pero la renta básica... Y además podemos decir que sirve para unas cosas o que sirve para otras. A ver, yo conozco a uno de los mayores expertos a nivel europeo que existe sobre renta básica, que es el doctor Daniel Redentos. He hablado con él muchas veces. Es una persona que ha hecho, él y su equipo, previsiones de renta básica para España, para Euskadi, para Cataluña, incluso a nivel provincial, tiene una proyección hecha para Guipúzcoa. La renta básica va a llegar porque no hay otro remedio. Es decir, conceptualmente nos puede parecer nefasto que una persona reciba una cantidad de dinero por estar cruzado de brazos a la sombra de un árbol. Nos puede parecer terrible. Pero piensen ustedes que esa persona, si recibe un mínimo, esto que voy a decir ahora lo voy a caricaturizar. Esta persona que recibe este mínimo le han dicho, mira, si te portas bien vas a tener esta cantidad que evidentemente no te va a permitir tener un Ferrari, pero te va a permitir acceder a esta cesta de productos básicos, vas a tener una asistencia médica mínima, pero a cambio te has de estar tranquilo sin molestar. Si a esta persona no se le da esta cantidad, esta persona estará en el paseo de Gracia o en la castellana de Madrid, me da igual, quemando coches o quemando edificios. Porque recuerden que el peor enemigo es el que no tiene nada que perder. Es decir, la renta básica tiene que llegar sí o sí y llegará. Y ya sé en lo que están pensando. ¿Pero es financiable? Sí, es financiable. Es financiable. Porque la renta básica absorbe una serie de subsidios, garantiza otros, evidentemente el tema de las pensiones se va a tener que retocar, por lo que hemos comentado antes. Es decir, todas estas cosas van a pasar. Y la renta básica se implementará. Y creo que tardará poco. En dos o tres años yo creo que ya tendremos esto cada vez más configurado. De hecho, se están haciendo experimentos de renta básica en países tan diversos como pueden ser la India, como pueden ser Finlandia, o como puede ser Carolina del Sur. Ahora no recuerdo si es Carolina del Norte o Carolina del Sur. Alaska, por ejemplo, ya tiene desde hace años una renta básica. Es decir, va a llegar. Porque es ineludible. Lo que pasa es que la renta básica se ha de vender. Es decir, a una persona, esto es muy marxista lo que voy a decir ahora, una persona se realiza a través del trabajo. Entonces, a una persona decirle, oye, como no eres necesario para nada y tampoco queremos que te suicides, pues oye, te damos esto y estás tranquilo ahí. Pero piensa que no eres necesario para nada. Entonces, vender esto es muy complicado, sobre todo para los políticos, porque esa persona vota. Entonces, se le ha de vender que la renta básica es necesaria para su seguridad, etcétera, etcétera, que va a tener más libertad, porque eso va a significar que va a poder escoger otras cosas, buscar otros empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. O sea, que sí, que sí. Y la tercera cosa era sobre el consumo. A ver, el consumo, claro, el consumo hay que distinguir en lo que son bienes de capital y lo que son bienes de consumo. Un Ferrari, en la inmensa mayoría de los casos, es un bien de consumo. Un ladrillo, en la inmensa mayoría de los casos, es un bien de capital. Claro que yo me puedo comprar un ladrillo para ponerlo de apoyalibros en mi casa, evidentemente, claro, claro, claro que sí. Pero vamos, esta parte la dejamos. El consumo, y sobre todo pienso que estás pensando en materiales de construcción, etcétera, etcétera. Sí. A ver, yo creo que hemos entrado en una dinámica… A ver, yo hace años, lo que pasa es que esto ya se ha asumido y he dejado de decirlo, pero yo fui de los primeros en hablar del sector R. El sector R es el sector de rehabilitación, reciclaje, reparación, reconversión. Yo creo que esto claramente va a más. Por la sencilla razón de que la obsolescencia programada cada vez va a menos, porque el modelo Kleenex es muy caro. El modelo que hemos estado utilizando hasta ahora ha sido un modelo de usa y tira. Yo recuerdo que mis padres tuvieron un teorífico que lo tuvieron 40 años y funcionaba perfectamente. Y mis suegros tuvieron una lavadora de marca, Fagor, que estuvo funcionando 43 años, perfectamente. Hoy esto es absolutamente imposible de pensar. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente lo que se ha estado buscando ha sido un cambio y que las cosas durasen mucho no era económicamente rentable. Porque esto frenaba el crecimiento. Tampoco lo he traído. Yo tengo un artículo, lo pueden encontrar en el Economic de hace dos o tres meses, en el cual analizaba la evolución de los salarios reales en España desde el año 1980 hasta la actualidad. Los salarios reales en España, reales, están estancados, totalmente estancados. Los nominales no, los nominales han subido. Pero los salarios reales están estancados. Entonces mirad en ustedes, ¿y cómo se ha pagado el consumo de BMWs, de tal? ¿Cómo se ha pagado? Con deuda. La deuda privada en España ha pegado un aumento absolutamente exponencial. Se ha pagado a base de deuda. Bueno, en España, en Francia, en Finlandia, en todos los países. Curiosamente, entre paréntesis, y nunca lo dirían, uno de los países más endeudados de Europa a nivel privado es Dinamarca, curiosamente. Bueno, entonces, a medida que el poder adquisitivo baje, y a la vez por la inflación, la sustitución del factor de trabajo por capital, etc., y la demanda de trabajo baje, los ingresos globales medios bajarán. Con lo cual, el consumo bajará también. ¿Qué quiere decir esto? Pensando en el sector de ustedes. Yo entiendo, deduzco, que lo que es sector R, reforma, etc., etc., esto va a más. Claramente va a ir a más. Porque, bueno, a ver, cambiar un cuarto de baño, pues te cuesta lo que te cuesta. Pero te cuesta mucho menos que comprarte una vivienda nueva. Cambiar el parquet o el suelo, pues bueno, sí, claro, cuesta dinero, evidentemente. Pero cuesta menos que comprarte una vivienda nueva. Aparte de que bastante más gente se puede permitir cambiar el cuarto de baño o cambiar el suelo de casa, que acceder a una vivienda nueva. Es decir, esto por el lado de lo privado. Por el lado de lo público, que hay muchas empresas, como ustedes saben, mejor que yo, que han vivido de la obra pública, la obra pública yo creo que a partir de ahora se va a minar con cuentagotas. Con cuentagotas. Es decir, ¿han estado ustedes en la ciudad de la ciencia de Santiago de Compostela? Un monstruo de 750 millones de euros, que no está acabado todavía, lo que pasa es que pararon las obras, infrautilizado, bueno, eso es un mastodonte que cosas como estas cada vez se van a hacer menos. ¿Por qué? Porque evidentemente no van a haber recursos, con lo cual se va a ir a buscar, se va a realizar aquella obra que sea realmente esencial. Y sobre todo, se va a mantener. Ejemplo, en España, esto he dicho por técnicos que conocen el tema, En España, el Estado, para mantener en buen uso las autovías y autopistas españolas, tendría que gastarse cada año, tendría que, en mantenimiento, 1.300 millones de euros. Se está gastando 750. ¿Por qué no entro? Entonces, claro, aquí hay un... O sea, lo que yo creo que va a pasar es que el Estado se va a gastar estos 600 millones que ahora no se gasta, pero va a dejar de gastar en otras cosas. Al margen de, evidentemente, poner un pago por uso de autopistas y autovías, eso por descontado. Es decir, el consumo yo creo que en volumen algo bajará, pero sobre todo va a cambiar su distribución. Gracias. Sí, gracias nuevamente, Santiago. ¿Alguna? Sí. ¿Puedes pasar el micro a...? ¿Puedes pasar la mano? Hola, buenos días. Primero de todo, muchísimas gracias, profesor Santiago, muy interesante. Yo simplemente quería, si nos pudiera explicar un poco, claro, el planteamiento o panorama que tenemos, no digamos a cinco, pero sí a quince, veinte años vista, es dos, ¿no? Sobre todo para las futuras generaciones. O te transformas en un esclavo de una macro multinacional, de un Apple, ¿no? Con un gran currículum, una gran especialización, pero al final un... Y contactos. Y contactos. O, por otro lado, te transformas en otro tipo de esclavo, que es el esclavo del sistema de, como bien ha dicho, ¿no? Y dijo en aquel artículo, ¿no? Renta básica, marihuana legal y ocio gratuito. Claro, si estos son los dos planteamientos que tenemos por el futuro, al final casi que es mejor volver a hacer una revolución francesa. Es decir, quemémoslo todo, cortemos algunas cabezas y reconstruyamos de cero. Como mínimo tendremos ilusión. Porque si al ser humano le quitas la ilusión, pues al final tampoco tiene nada que perder. Porque si la ilusión es cobrar 700 euros a final de mes debajo de un árbol, pues casi que prefiero ir a quemar edificios. No sé cómo decirlo. Y, bueno, pues eso, si esto es el panorama actual, no sé si es muy conveniente. Y encima decimos que la clase política, que a veces algunos que dicen, buah, pues te metes en política o aspiras a hacer algo en política para cambiar o que alguien cambie o con el voto, tampoco sirve. Porque el 25% del poder son de multinacionales que al final controlan. Eso, al final, pues mejor bombas nucleares, como hace Putin, ¿no? Y empecemos de cero los que aún, si alguien sobrevive, pues, no sé. Veo un panorama un poco desalentador, ¿no? A unos años vista. Entonces, no sé si, vamos, el camino podría ser también o eso. Eso son datos o tendencias, pero siempre uno puede reconducir un poco. A ver. Ahora vamos a construir una historia. Usted y yo vamos a construir una historia. Imagínense que usted y yo fuéramos dos aristócratas, dos nobles franceses, que estuviéramos charlando en el jardín de su casa, en el año 1780, mientras degustamos una copa de Borgoña, y que yo le dijese a usted, vengo de París y me han dicho, he oído, me han comentado que hay una gente que se llama burguesía, que son manufactureros y comerciantes y tal, que quieren libertad y quieren eliminar a nuestro rey, a nuestro amado rey, porque necesitan libertad para hacer cosas. Y nuestro rey no le deja. Fíjate, fíjate qué cosas dicen. Bueno, esta historia ya sabemos cómo acabó, ¿no? ¿Verdad? Sí, ya. La diferencia del año 1780 a la actualidad es que hoy las revoluciones ya no están de moda. A ver, las revoluciones, analizando los últimos dos mil años, se han producido básicamente por dos razones. Porque la gente se moría de hambre o porque el poder les machacaba de tal manera y de formas tan sanguinarias que esa gente decía, nos da igual y nos revolucionamos. ¿Vale? Bien, esto el poder lo ha aprendido perfectamente. De hambre no se va a morir nadie, renta básica. Y a través de la tecnología vamos a controlar, monitorizar, supervisar, llámelo como quiera, a la población. A finales de mayo, un portavoz del gobierno chino, pero portavoz quiere decir que hablaba oficialmente, un portavoz del gobierno chino dijo por televisión y a la prensa que estaba presente que el gobierno chino ya contaba con los medios para monitorizar al 100% de la población china en tiempo real. ¿Qué revolución va a montar usted con esto? Esto es una tecnología que se puede vender, que se puede transferir, etc. Piense que ahora estamos en un momento que nunca jamás en la historia habíamos estado en un momento como el actual. Es decir, hoy en día es posible el máximo control económico y humano a través de esta tecnología. Es decir, que hoy, aunque usted quisiera montar una revolución y aunque tuviera seguidores, no iba a pasar de la Plaza de España. Bueno, a la Plaza de España igual sí, pero poca cosa más. O sea, porque no es posible. A esto añada otra cosa. A esto añada otra cosa. Y esto yo lo he experimentado con mis alumnos. Los jóvenes no quieren problemas. Es decir, los jóvenes no... Lo que hicimos nosotros durante el franquismo, en salir a la calle y tal, esto... No quieren problemas. O sea, quieren... No digo que pasen de todo, no estoy diciendo esto, pero lo que es el problema para conseguir algo es decir, lo eluden. Y voy a poner un ejemplo. El 30% de los jóvenes de la generación Y, los millennials, que les recuerdo que va del año 84 a la generación, al año 95, el 30% no tienen coche, ni quieren tenerlo. Y un porcentaje que no recuerdo y que no se lo digo porque me equivocaría, ni siquiera tienen carnet de conducir, ni piensan obtenerlo. Yo recuerdo que cuando yo tenía 26, 27 años, el objetivo era tener un coche o una moto. Yo una moto, que me han gustado siempre más las motos. Pero ese era el objetivo. Hoy no. Hoy en absoluto. Porque tienen un acceso a una tecnología que les permite la comunicación, porque no pueden pagarlo, porque han asumido que no pueden y no luchan por ello porque les da igual. A eso me refiero. Coche, total, un problema menos. No tengo coche, un problema menos. El día 9 se publicó que se daba por hecho que las suspensiones de pago y la morosidad iban a subir. Esto, evidentemente, está vinculada con la anterior, con la que hemos visto, del día 5. El día 11 se publica que el precio de los combustibles se está empezando a bajar. Qué contento, qué bien, ¿no? Supongo que saben ustedes que los combustibles se venden a futuros. Es decir, la gasolina que hoy han puesto ustedes en su depósito, en el depósito de su automóvil, fue comprada a futuros hace entre dos y tres meses. Entonces, como se esperaba que a partir de otoño iba a haber una caída de la demanda, porque iba a producirse una caída de la actividad económica, el precio ya estaba empezando a caer. Es decir, no estaba empezando a caer el precio por un aumento de la oferta, sino que estaba esperada, sino que estaba empezando a caer porque se esperaba una caída de la demanda. El día 12 se publica la inflación en agosto. De momento, la de septiembre, que yo sepa, no se han publicado avances. En agosto la inflación fue del 10,4, pero lo más grave es que la inflación subyacente subió tres décimas hasta el 6,4. Como ustedes saben, la inflación subyacente es la inflación quitando combustibles y alimentos no procesados. Esa inflación es la que nos está indicando el core de la economía, es decir, la esencia económica. Y la inflación está creciendo. Es que esto parece de chiste. El día 16 se publica que en Estados Unidos se ha detectado, concretamente Walmart, como saben ustedes, el mayor discount del mundo, que familias de renta media y renta alta, que antes no iban a Walmart, ahora estaban yendo a Walmart. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto lo que quiere decir es que el poder adquisitivo estaba cayendo y esas personas estaban buscando diferenciales de precio. El día 24 de agosto, los políticos empiezan a hablar con un lenguaje que hasta ese momento no habían utilizado nunca, ningún político. El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, dice, frase textual, estamos viviendo el fin de la abundancia. Y el mismo día, el señor Alexander de Croux, primer ministro de Países Bajos, dice que se esperan cinco o diez inviernos complicados. El día 27, tras los políticos, los técnicos, el señor Powell, como saben ustedes, presidente de la Reserva Federal, dice que viene, será necesario algo de dolor por las medidas que se van a tener que tomar. Y la señora Snavel, que es miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo, dice que serán necesarios sacrificios. El día 29, el mercado inmobiliario estima un frenazo que afectará viviendas, oficinas y centros comerciales. Evidentemente, esto por dos motivos que ustedes saben, uno, por descontado, mucho más que yo, los costes de los materiales están creciendo. Y en segundo lugar, porque los tipos de interés están aumentando y van a seguir aumentando. Son dos elementos que, insisto, como saben ustedes, se realimentan. El día 30, los bancos centrales, varios bancos centrales comunican que estamos ante mucha auto-oferta, es decir, que puede haber problemas de suministros debido a esta inflación de oferta que existe. El día 1 de septiembre, en un informe de Citigroup se publica el escenario actual es una mezcla entre la crisis del 2008 y la de 1970. Insisto, esto está en uno de los últimos informes de Citigroup. El día 8 de septiembre dice GNS Economics, que es un servicio de estudios estratégicos finlandés, no estamos preparados para lo que viene. Estamos esencialmente al borde de otra crisis bancaria, un colapso de nuestra base industrial y hogares y, por lo tanto, al borde del colapso de nuestras economías. Yo esto, a ver, la segunda, la segunda, lo miro con un poco de distancia porque esta es una empresa que como hace estudios estratégicos le interesa vender su producto. Entonces, claro, alguien lee esto y dice, oye, GNS Economics, por favor, hazme un estudio para abordar, que mi empresa pueda abordar esta situación. Cuando acabemos, yo les invito a que entren, es muy interesante además, que entren en la web de GNS Economics, simplemente ponen en Google GNS Economics y accederán. A ver, es muy interesante, tiene estudios muy interesantes. Bueno, ya el 8 de septiembre, un mes y pico después, ya me paré de apuntar cosas. Bien, ¿qué quiere decir esto? Toda esta colección de hechos que hemos visto es imposible encontrarla en ningún momento previo a la llegada del virus. Es decir, estábamos en una crisis que entra en el 2007, que empieza en el 2007. Ha tenido distintas manifestaciones. Llega el virus. El virus rompe totalmente todas las líneas de actuación que estábamos teniendo. Tenemos que recomponerlas. Esa recomposición tiene que hacerse de otra manera a como hacíamos antes. Y esto, evidentemente, va a tener consecuencias. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, juntando todo esto, que las empresas y aquí en principio yo diría que cualquier tipo de empresa entran en un escenario en el que van a tener que competir teniendo en cuenta que la demanda va a ser baja. Insisto, no quiere decir que sea baja un 2% más baja o un 4% más baja. De media, la demanda va a ser más baja. La financiación con la financiación va a haber dificultades y la oferta de suministros va a ser limitada. Entonces, en este escenario las empresas van a tener que moverse. Evidentemente, ustedes lo habrán deducido, ¿qué empresas lo tendrán más fácil? ¿O qué empresas tendrán más posibilidades? Aquellas que estén mejor gestionadas, aquellas que tengan una productividad más elevada y aquellas que tengan un plan de acción más flexible. Es decir, es como si hubiéramos llegado a una realidad nueva. Yo he escrito aquí puntos de realidad porque son temas en los que yo creo que tenemos que fijarnos especialmente, lo cual no quiere decir que alguno de ustedes diga, no, no, es que además tal. Pues posiblemente sí. Yo me he puesto a pensar y esta es mi lista, pero ustedes podrían añadir otra cosa o otras cosas. Puntos de realidad, puntos focales, puntos a los que hay que tener especial interés. La inflación, esto me parece que no hace falta darle más vueltas, el fin del doping que ha tenido la economía, la economía como ustedes saben desde el año 2012 ha estado dopada, tipos de interés real negativos, dinero gratis, etcétera, etcétera. Esto se ha acabado. El problema es que muchas empresas se han acostumbrado a vivir dopadas o en un entorno dopado y esto se acaba. El comportamiento de las deudas, es decir, es muy distinto tener deudas o moverse con deudas o endeudarse en una situación de dinero gratis, baja inflación, etcétera, etcétera, que en un entorno de alta inflación, dificultad de financiación, etcétera, etcétera. El modelo de protección social tal y como lo hemos conocido no es sostenible y más teniendo en cuenta lo que viene. Es una incógnita qué va a hacer el virus. O sea, está muy bien que el señor Biden diga que ya se acaba el virus. Bueno, o sea, a ver, aquí no entro ni salgo, pero lo que no tiene ni la más remutería el señor Biden y si en el año 2024 va a venir otra cepa nueva que va a hacer no sé qué. Es decir, se ha acabado de momento, pero insisto, no tenemos ni idea qué va a pasar con este virus o una mutación de este virus dentro de dos años. Y luego, un nuevo orden internacional que se está generando en el cual cada vez los estados tienen un menor peso. estamos yendo hacia, estamos ya en una nueva normalidad. Este es muy curioso porque, a ver, se habló de nueva normalidad con el virus, que entramos en una nueva normalidad, la mascarilla y tal, o sea, no, yo no me estoy refiriendo a esta nueva normalidad. El concepto de nueva normalidad lo acuñó por primera vez el señor Joseph Ackerman cuando era presidente del Deutsche Bank y la primera vez que lo pronunció curiosamente fue en una rueda de prensa que vio en el aeropuerto de Madrid en el año 2010. Es decir, un banquero hace 12 años ya anticipa una cosa nueva, un escenario nuevo. Bien, ¿cómo podemos o cómo podemos caracterizar esta nueva normalidad? Una gran concentración del capital y de la riqueza, lo cual, evidentemente, esto nos lleva a una desigualdad. Permítanme un comentario sobre esto. Que la desigualdad está aumentando, que los ricos cada vez son más, algunos ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Esto es un hecho, no vamos a entrar en ello, pero yo quiero pararme en la desigualdad entre las empresas. Supongo que estarán de acuerdo ustedes conmigo en que no es lo mismo una empresa que pueda tener acceso a financiación, una empresa que pueda tener acceso a asesoramiento bueno, de calidad, porque pueda pagarlo, evidentemente, una empresa que se mueva en un sector dinámico, una empresa que tenga un modelo de hacer progresivo, proactivo, etcétera, etcétera, y otra empresa que tenga poco acceso o no tenga acceso a financiación, que tenga un modelo arcaico, no es lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos la desigualdad entre empresas. Habitualmente, cuando se habla de desigualdad, siempre se habla de desigualdad entre personas o incluso de desigualdad entre territorios, pero nunca se habla de desigualdad entre empresas. Este es un concepto que es relativamente nuevo y que cada vez va a tener más importancia. Por otra parte, la disminución del factor trabajo. Cada vez se necesitan menos horas de trabajo. O sea, esto es un hecho indiscutible. Piensen ustedes que en términos medios, por cada puesto de trabajo que la tecnología media crea, destruye siete. Se destruyen siete puestos de trabajo. Esto es en términos medios. Claro, ¿qué es lo que sucede? La tecnología, como ustedes saben, es capital. Otra vez entramos en la desigualdad entre las empresas. No es lo mismo una empresa que pueda tener acceso a tecnología, a la tecnología que necesita, a la tecnología de punta que necesita, que otra que no la tenga. en consecuencia, esta necesidad de factor trabajo, de horas de trabajo, si no tiene acceso a eso, tendrá que mantenerla. Con lo cual, esto le creará una competitividad menor. Déjenme que me pare un momento en esto. A ver, esto está totalmente vinculado al concepto de productividad. El concepto de productividad ha variado. hoy el concepto de productividad no es el mismo que hace diez años. Ya no digo más. Se entiende que una empresa mejoraba su productividad antes, se entendía que una empresa mejoraba su productividad si fabricaba mil unidades, si ayer fabricaba mil unidades con cien personas, y ahora pasa a fabricar mil unidades con cincuenta personas. La productividad aumenta, ¿verdad? Sí, bien. También se decía que una empresa mejoraba su productividad si ayer fabricaba mil unidades con cien personas y hoy fabrica dos mil unidades con cien personas. También mejora su productividad. ¿Vale? Sí. No, pues esta definición ya no es la actual. La actual dice que si una empresa hoy fabrica si hoy ha de fabricar cien unidades fabrica cien, si mañana ha de fabricar mil, fabrica mil, y si al día siguiente ha de fabricar quinientas, factura quinientas, produce quinientas, perdón. Atención ahora, con una o con cero personas. Eso es hoy productividad. Es decir, fíjense que aquí hemos juntado eliminación prácticamente total de horas de trabajo y además flexibilidad absoluta porque tienen un sistema productivo adecuado a fabricar lo que en cada momento se necesita. Claro, para esto evidentemente hace falta tecnología y hace falta un modelo productivo adecuado. Tercera cosa, tercera característica, globalización a la carta. Ustedes habrán leído que ahora se están produciendo, ya se están produciendo, incluso antes del virus, procesos de relocalización. Es decir, producciones que se habían llevado al este y sudeste de Asia estaban retornando a los países occidentales. Esto se está vendiendo, insisto, se está vendiendo porque es muy peligroso haber externalizado el 100% de la producción a otros países. Se pone siempre el ejemplo de las mascarillas y cuando llegó el virus todas las mascarillas las traíamos de China y entonces resulta que aquí no había mascarillas y tal, con lo cual había que relocalizar otra vez las producciones. Bien, esto es falso totalmente. La razón por la que se está, bueno, falso, puede que no en el 100% de los casos, pero sí en la mayoría de los casos. Se está relocalizando producciones porque hoy la tecnología permite producir en los países de consumo o próximos a los lugares de consumo a un precio, a un coste, perdón, más barato que en los países en los que se había externalizado. Yo sé de una empresa, es un ejemplo, yo conozco una empresa que está en un polígono industrial cercano a Bilbao, es una empresa, una nave, perdón, que está llena de robots y de robots productivos y de impresoras 3D y que está realizando producciones masivas, trabaja 24 horas al día, 365 días al año, producciones que antes se estaban haciendo en Asia y se están haciendo aquí, en España, al lado de Bilbao. ¿Por qué? Porque hoy, al margen de los peligros que pueda tener trabajar en Asia, sale más barato producirlas localmente. Cuarta característica, declive de los estados. los estados se están declinando cada vez más. Miren ustedes, en el año 2019, el que está considerado el último año normal, las 50 principales compañías del mundo facturaron el 25% del PIB del planeta. 50, la cuarta parte del PIB del planeta. ¿Quién tiene el poder? Un político que es elegido cada cuatro años, el color del político me da igual. Un político que es elegido cada cuatro años o una persona que hace así, literal, hace así y te puede hundir la deuda pública de Francia. ¿Quién tiene más poder? Francia, ¿eh? Cuidado, no Camerún, Francia. Entonces, esto, este es un paradigma totalmente nuevo en el que evidentemente la política bla, 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 pierde todo sentido y al final son las grandes corporaciones las que mueven las cosas. ¿Saben ustedes cuánto dinero tiene Apple en el cajón? El cajón es el cajón, ¿eh? Es decir, que abre y lo saca. No tiene que llamar a un banco, oye, tal, no, no, abre el cajón. 114.000 millones de dólares. Eso tiene el cajón, ¿eh? Entonces, claro, delante de esto y luego, por otra parte, la quinta característica, la tecnología. Esto ya llevamos rato hablando de esto, ¿no? La tecnología ya es omnipresente, cada vez va a ser más omnipresente. la total protagonista. No sé, que ponga un ejemplo aquí es que es absurdo porque entren simplemente en YouTube y entren en YouTube y vean ustedes aquí vídeos de todo, ¿no? Desde máquinas que hacen pizzas con cero intervención humana, a robots que pavimentan calles, etcétera, etcétera. O sea, lo que quieran. Entonces, esta nueva norma, ya digo que igual a ustedes se les ocurre otra característica, o sea, que no hay ningún problema. Esta, 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 esta nueva situación, esta nueva normalidad nos define un entorno nuevo en el que, y aquí quería llegar, vamos a tener que adaptarnos. O sea, no es aquello de, uy, esto no me gusta, me voy. Bueno, a ver, si se tiene suficiente patrimonio y te compras una isla en la Polinesia y te vas allí, pues bueno, pues vale. Y 100% independiente tampoco será así, pero bueno, pero bueno, puedes pasar de muchas cosas. Pero como estamos de acuerdo en que eso es, en fin, el 0,000, 0,000, es 1%, pues, entonces, insisto, o nos adaptamos a esto, y alguna otra cosa más que ustedes quieran poner, o nos adaptamos a esto o nos morimos. Bueno, nos morimos, desaparecemos, etcétera, etcétera. Esto, a ver, como ustedes saben, supongo que saben, las personas se encuadran en generaciones, o sea, la generación, esto lo saben, la Z, la Y, los millennials, etcétera. Bien, esto, para la generación T, que es la última, que es la que va del año 2008 al 2025, esto, bueno, pues, se lo van a encontrar, no podrán comparar con nada porque no han vivido otra cosa y lo asumirán. Pero para la generación X, sobre todo, los baby boomers también, pero claro, los baby boomers ya están, la generación X, que yo creo que va a ser la que va a pagar el pato de verdad, y la Y, los millennials, que también van a pagar mucho pato, va a ser muy duro porque van a tener que adaptarse a algo que van a tener que están comparando con algo que han vivido. Pero no queda otra cosa que la adaptación. Empresas, repito otra vez, empresas competir en un escenario de baja demanda, con dificultades de financiación, con una oferta de suministros limitada y con un sentimiento de escasez. Esto viene ligado, evidentemente, por lo que decía Macron del fin de la abundancia. Hechos diferenciales, que es lo que decíamos, para sobrevivir, eficiencia, flexibilidad, este concepto que está de ultimísima moda, es lo más guay que hay ahora, el concepto de resiliencia, esto es lo más de lo más. Si ustedes quieren quedar bien en una charla con alguien, digan resiliencia, es... El día 9 se publicó que se daba por hecho que las suspensiones de pago y la morosidad iban a subir. Esto, evidentemente, está vinculada con la anterior, con la que hemos visto, del día 5. El día 11 se publica que el precio de los combustibles está empezando a bajar. Qué contento, qué bien, ¿no? Supongo que saben ustedes que los combustibles se venden a futuros. Es decir, la gasolina que hoy han puesto ustedes en su depósito, en el depósito de su automóvil, fue comprada a futuros hace entre 2 y 3 meses. Entonces, como se esperaba que a partir de otoño iba a haber una caída de la demanda, porque se iba a... iba a producirse una caída de la actividad económica, el precio ya estaba empezando a caer. Es decir, no estaba empezando a caer el precio por un aumento de la oferta, sino que estaba esperada, sino que estaba empezando a caer porque se esperaba una caída de la demanda. El día 12 se publica la inflación en agosto. De momento, la de septiembre no se han... que yo sepa, no se han publicado avances. En agosto la inflación fue del 10,4, pero lo más grave es que la inflación subyacente subió 3 décimas hasta el 6,4. Como ustedes saben, la inflación subyacente es la inflación quitando combustibles y alimentos no procesados. Esa inflación es la que nos está indicando el core de la economía, es decir, la esencia económica y la inflación está creciendo. El día... Es que esto parece de chiste. El día 16 se publica que en Estados Unidos se ha detectado concretamente Walmart, como saben ustedes, el mayor discount del mundo, que familias de renta media y renta alta que antes no iban a Walmart ahora estaban yendo a Walmart. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto lo que quiere decir es que el poder adquisitivo estaba cayendo y esas personas estaban buscando diferenciales de precio. El día 24 de agosto los políticos empiezan a hablar con un lenguaje que hasta ese momento no habían utilizado nunca, ningún político. El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, dice, frase textual, estamos viviendo el fin de la abundancia. Y el mismo día el señor Alexander de Croux, primer ministro de Países Bajos, dice que se esperan cinco o diez inviernos complicados. El día 27, tras los políticos y los técnicos, el señor Powell, como saben ustedes, presidente de la Reserva Federal, dice que viene, será necesario algo de dolor por las medidas que se van a tener que tomar y la señora Snavel, que es miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo, dice que serán necesarios sacrificios. El día 29, el mercado inmobiliario estima un frenazo que afectará viviendas, oficinas y centros comerciales. Evidentemente, esto por dos motivos que ustedes saben, uno, por descontar, mucho más que yo, los costes de los materiales están creciendo. Y, en segundo lugar, porque los tipos de interés están aumentando y van a seguir aumentando. Son dos elementos que, insisto, como saben ustedes, se realimentan. El día 30, los bancos centrales, varios bancos centrales, comunican que estamos ante mucha autooferta, es decir, que puede haber problemas de suministros debido a esta inflación de oferta que existe. El día 1 de septiembre, en un informe de Citigroup, se publica el escenario actual es una mezcla entre la crisis del 2008 y la de 1970. Insisto, esto está en uno de los últimos informes de Citigroup. El día 8 de septiembre, dice GNS Economics, que es un servicio de estudios estratégicos finlandés no estamos preparados para lo que viene. Estamos esencialmente al borde de otra crisis bancaria, un colapso de nuestra base industrial y hogares y, por lo tanto, al borde del colapso de nuestras economías. Yo esto, a ver, la segunda, la segunda, lo miro con un poco de distancia porque esta es una empresa que, como hace estudios estratégicos, le interesa vender su producto. Entonces, claro, alguien lee esto y dice oye, GNS Economics, por favor, hazme un estudio para abordar, que mi empresa pueda abordar esta situación. Cuando acabemos, yo les invito a que entren, es muy interesante además, que entren en la web de GNS Economics, simplemente ponen en Google GNS Economics y accederán. Es muy interesante, tiene estudios muy interesantes. Bueno, ya el 8 de septiembre, un mes y pico después, ya me paré de apuntar cosas. Bien, ¿qué quiere decir esto? Toda esta colección de hechos que hemos visto es imposible encontrarla en ningún momento previo a la llegada del virus. Es decir, estamos en una crisis que entra en el 2007, que empieza en el 2007. Ha tenido distintas manifestaciones. Llega el virus. El virus rompe totalmente todas las líneas de actuación que estábamos teniendo. Tenemos que recomponerlas. Esa recomposición tiene que hacerse de otra manera a como hacíamos antes y esto, evidentemente, va a tener consecuencias. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, juntando todo esto, que las empresas y aquí en principio yo diría que cualquier tipo de empresa entran en un escenario en el que van a tener que competir teniendo en cuenta que la demanda va a ser baja e insisto, no quiere decir que sea baja un 2% más baja o un 4% más baja. De media, la demanda va a ser más baja. La financiación con la financiación va a haber dificultades y la oferta de suministros va a ser limitada. Entonces, en este escenario las empresas van a tener que moverse. Evidentemente, ustedes lo habrán deducido, ¿qué empresas lo tendrán más fácil o qué empresas tendrán más posibilidades? Aquellas que estén mejor gestionadas, aquellas que tengan una productividad más elevada y aquellas que tengan un plan de acción más flexible. Es decir, es como si hubiéramos llegado a una realidad nueva. Yo he escrito aquí puntos de realidad porque son temas en los que yo creo que tenemos que fijarnos especialmente, lo cual no quiere decir que alguno de ustedes diga, no, no, es que además tal. Pues posiblemente sí. Yo me he puesto a pensar y esta es mi lista, pero ustedes podrían añadir otra cosa o otras cosas. Puntos de realidad, puntos focales, puntos a los que hay que tener especial interés. La inflación, esto me parece que no hace falta darle más vueltas, el fin del doping que ha tenido la economía, la economía como ustedes saben desde el año 2012 ha estado dopada, tipos de interés real negativos, dinero gratis, etcétera, etcétera, esto se ha acabado. El problema es que muchas empresas se han acostumbrado a vivir dopadas o en un entorno dopado y esto se acaba. El comportamiento de las deudas, es decir, es muy distinto tener deudas o moverse con deudas o endeudarse en una situación de dinero gratis, baja inflación, etcétera, que en un entorno de alta inflación, dificultad de financiación, etcétera, etcétera, el modelo de protección social tal y como lo hemos conocido no es sostenible y más teniendo en cuenta lo que viene, es una incógnita qué va a hacer el virus, o sea, está muy bien que el señor Biden diga que ya se acaba el virus, bueno, pues, o sea, a ver, aquí no entro ni salgo, pero lo que no tiene ni la más remutería el señor Biden y si en el año 2024 va a venir otra cepa nueva que va a hacer no sé qué, es decir, se ha acabado de momento, pero insisto, no tenemos ni idea qué va a pasar con este virus o una mutación de este virus dentro de dos años. Y luego, un nuevo orden internacional que se está generando en el cual cada vez los estados tienen un menor peso. Estamos yendo hacia, estamos ya en una nueva normalidad, este es muy curioso porque, a ver, se habló de nueva normalidad con el virus, que entramos en una nueva normalidad, la mascarilla y tal, o sea, no, yo no me estoy refiriendo a esta nueva normalidad. El concepto de nueva normalidad lo acuñó por primera vez el señor Joseph Ackerman cuando era presidente del Deutsche Bank y la primera vez que lo pronunció, curiosamente, fue en una rueda de prensa que dio en el aeropuerto de Madrid en el año 2010. Es decir, un banquero hace 12 años ya anticipa una cosa nueva, un escenario nuevo. Bien, ¿cómo podemos caracterizar esta nueva normalidad? Una gran concentración del capital y de la riqueza, lo cual, evidentemente, esto nos lleva a una desigualdad. Permítanme un comentario sobre esto. Que la desigualdad está aumentando, que algunos ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, esto es un hecho, no vamos a entrar en ello, pero yo quiero pararme en la desigualdad entre las empresas. Supongo que estarán de acuerdo ustedes conmigo en que no es lo mismo una empresa que pueda tener acceso a financiación, una empresa que pueda tener acceso a asesoramiento bueno, de calidad, porque pueda pagarlo, evidentemente, una empresa que se mueva en un sector dinámico, una empresa que tenga un modelo de hacer progresivo, proactivo, etcétera, etcétera, y otra empresa que tenga poco acceso o no tenga acceso a financiación, que tenga un modelo arcaico, no es lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos la desigualdad entre empresas. Habitualmente, cuando se habla de desigualdad siempre se habla de desigualdad entre personas o incluso de desigualdad entre territorios, pero nunca se habla de desigualdad entre empresas. Este es un concepto que es relativamente nuevo y cada vez va a tener más importancia. Por otra parte, la disminución del factor trabajo. Cada vez se necesitan menos horas de trabajo. O sea, esto es un hecho indiscutible. Piensen ustedes que en términos medios, por cada puesto de trabajo que la tecnología media crea, destruye siete. Se destruyen siete puestos de trabajo. Esto es en términos medios. Claro, ¿qué es lo que sucede? La tecnología, como ustedes saben, es capital. Otra vez entramos en la desigualdad entre las empresas. No es lo mismo una empresa que pueda tener acceso a tecnología, a la tecnología que necesita, a la tecnología de punta que necesita, que otra no la tenga. En consecuencia, esta necesidad de factor trabajo, de horas de trabajo, si no tiene acceso a eso, tendrá que mantenerla. Con lo cual, esto le creará una competitividad menor. Déjenme que me pare un momento en esto. A ver, esto está totalmente vinculado al concepto de productividad. El concepto de productividad ha variado. Hoy, el concepto de productividad no es el mismo que hace diez años. Ya no digo más. Se entiende que una empresa mejoraba su productividad antes, se entendía que una empresa mejoraba su productividad si fabricaba mil unidades, si ayer fabricaba mil unidades con cien personas y ahora pasa a fabricar mil unidades con cincuenta personas. La productividad aumenta, ¿verdad? Sí, bien. También se decía que una empresa mejoraba su productividad si ayer fabricaba mil unidades con cien personas y hoy fabrica dos mil unidades con cien personas. También mejora su productividad. ¿Vale? Sí. No, pues esta definición ya no es la actual. La actual dice que si una empresa hoy fabrica si hoy ha de fabricar cien unidades fabrica cien si mañana ha de fabricar mil, fabrica mil y si al día siguiente ha de fabricar quinientas factura quinientas produce quinientas perdón. Atención ahora con una o con cero personas. Eso es hoy productividad. Es decir, fíjense que aquí hemos juntado eliminación prácticamente total de horas de trabajo y además flexibilidad absoluta porque tiene un sistema productivo adecuado a fabricar lo que en cada momento se necesita. Claro, para esto evidentemente hace falta tecnología y hace falta un modelo productivo adecuado. Tercera cosa, tercera característica. Globalización a la carta. Ustedes habrán leído que ahora se están produciendo ya se están produciendo incluso antes del virus procesos de relocalización. Es decir, producciones que se habían llevado al este y sudeste de Asia estaban retornando a los países occidentales. Esto se está vendiendo insisto, se está vendiendo porque es muy peligroso haber externalizado el 100% de la producción a otros países. Se pone siempre el ejemplo de las mascarillas y cuando llegó el virus todas las mascarillas las traíamos de China y entonces resulta que aquí no había mascarillas y tal con lo cual había que relocalizar otra vez las producciones. Bien, esto es falso totalmente. La razón por la que se está bueno, falso, puede que no en el 100% de los casos pero sí en la mayoría de los casos. Se está relocalizando producciones porque hoy la tecnología permite producir en los países de consumo o próximos a los lugares de consumo a un precio a un coste perdón más barato que en los países en los que se había externalizado. Yo sé de una empresa es un ejemplo yo conozco una empresa que está en un polígono industrial cercano a Bilbao es una empresa una nave perdón que está llena de robots y de robots productivos y de impresoras 3D y que está realizando producciones masivas trabaja 24 horas al día 365 días al año producciones que antes se estaban haciendo en Asia y se están haciendo aquí en España al lado de Bilbao ¿por qué? porque hoy al margen de los peligros que pueda tener trabajar en Asia sale más barato producirlas localmente. Cuarta característica declive de los estados los estados están declinando cada vez más miren ustedes en el año 2019 el que está considerado el último año normal las 50 principales compañías del mundo facturaron el 25% del PIB del planeta 50 la cuarta parte del PIB del planeta ¿quién tiene el poder? Un político que si es elegido cada cuatro años el color del político me da igual un político que es elegido cada cuatro años o una persona que hace así literal hace así y te puede hundir la deuda pública de Francia ¿quién tiene más poder? Francia cuidado no Camerún Francia entonces esto este es un paradigma totalmente nuevo en el que evidentemente la política bla 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 pierde todo sentido y al final son las grandes corporaciones las que mueven las cosas ¿saben ustedes cuánto dinero tiene Apple en el cajón? el cajón es el cajón que abre y lo saca no tiene que llamar a un banco oye tal no no abre el cajón 114 mil millones de dólares eso tiene el cajón ¿eh? entonces claro delante de esto y luego por otra parte la quinta característica la tecnología esto ya llevamos rato hablando de esto la tecnología ya es omnipresente cada vez va a ser más omnipresente la total protagonista no sé que ponga un ejemplo aquí es que es absurdo porque entren simplemente en Youtube entren en Youtube y vean ustedes aquí vídeos de todo ¿no? desde máquinas que hacen pizzas con cero intervención humana a robots que pavimentan calles etcétera etcétera o sea lo que quieran entonces esta nueva ya digo que igual a ustedes se les ocurre otra característica o sea que no hay ningún problema esta nueva situación esta nueva normalidad nos define un entorno nuevo en el que y aquí quería llegar vamos a tener que adaptarnos o sea no es aquello de uy esto no me gusta me voy bueno a ver si se tiene suficiente patrimonio y te compras una isla en la Polinesia y te vas allí pues bueno pues vale y 100% independiente tampoco será así pero bueno pero bueno puedes pasar de muchas cosas pero como estamos de acuerdo en que eso es en fin el 0,000 0,000 es 1% pues entonces insisto o nos adaptamos a esto y alguna otra cosa más que ustedes quieran poner o nos adaptamos a esto o nos morimos bueno nos morimos desaparecemos etcétera las personas se encuadran en generaciones o sea la generación esto lo saben la Z la I los millennials etcétera esto para la generación T que es la última que es la que va del año 2008 al 2025 esto bueno pues se lo van a encontrar no no podrán comparar con nada porque no han vivido otra cosa y lo asumirán pero para la generación X sobre todo los baby boomers también pero claro los baby boomers ya están la generación X que yo creo que va a ser la que va a pagar el pato de verdad y la I los millennials que también van a pagar mucho pato va a ser muy duro porque van a tener que adaptarse a algo que van a tener que están comparando con algo que han vivido pero no queda no queda otra cosa que la adaptación empresas repito otra vez empresas competir en un escenario de baja demanda con dificultades de financiación con una oferta de suministros limitada y con un sentimiento de escasez esto viene ligado evidentemente por lo que decía Macron del fin de la abundancia hechos diferenciales que es lo que decíamos para sobrevivir eficiencia flexibilidad este concepto que está de ultimísima moda es lo más guay que hay ahora el concepto de resiliencia esto es lo más de lo más si ustedes quieren quedar bien en una charla con alguien digan resiliencia a eso y a eso en una charla